¿Qué es el estado de algunos procesos selectivos que se vienen llevando a cabo en el Ayuntamiento de Linares? En primer lugar, comunicar la normalidad y la finalización de dos de los tres procesos selectivos, en este caso el de educadores sociales y el de informadores turísticos, que ahora abundaremos en este segundo caso un poco más, y comunicar también que está en trámite el proceso de auxiliares administrativos. Estos tres procedimientos que se iniciaron en torno a octubre, se empezaron a tramitar y son, como digo, tres procesos similares en los formatos de examen y que vienen a cubrir algunas vacantes en la estructura del Ayuntamiento de Linares con personal funcionario interino. Comentar también que se ha terminado de publicar todo lo referente a la promoción interna de policía y bomberos. Esto supone que, en un plazo razonable de tiempo, no me atrevo a indicar cuál, pero que sí que se ha lanzado ya esa oferta de empleo público, de promoción interna, de los mandos de policía y de bomberos. Esto significa, como digo, una renovación de los mandos y una incorporación de personal que promociona a puestos de mayor responsabilidad. Era oferta de empleo en algunos de estos puestos aprobada hace dos y tres años, es decir, que llevaba un retraso notable y que, bueno, que hemos desatascado y que creemos que era de justicia lanzar estos procesos cuando antes. En relación, decía que había que profundizar un poco en el proceso selectivo de informadores turísticos. Sí que quería comentar que, lamentablemente, pues ha quedado desierto y también, pues bueno, aunque es un tema ya que puede aburrir, sí que no se podía dejar escapar, no se podía dejar sin contestar. Algunas declaraciones que vertieron de forma, creo que bastante irresponsable, puesto que lo hicieron el día de antes de que estos señores se examinaron, estos señores y señoras se examinaron, pues Ciudadanos consideró que era muy bueno el día de antes de su examen difundir rumores sobre oscuridad en este proceso selectivo. En su rueda de prensa o comunicado que hicieron, hay una cosa que me parece muy positiva, que es que reconocen la legalidad absoluta de este procedimiento, cosa que a mí, pues lógicamente me congratula, que lo reconozcan, puesto que en las anteriores ruedas de prensa no lo hacían. Y hay una cosa muy curiosa, que se quejen de la rapidez. Es la primera vez que yo escucho que alguien se queja de la rapidez de la Administración, pues también es algo que a mí me enorgullece, que se quejen de la rapidez, puesto que eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que con muy poquitos medios, pues estamos haciendo mucho y lo estamos haciendo, pues creo, con agilidad, como digo, dentro de los medios de los que dispone este ayuntamiento, que se están mejorando a su vez. Entonces, en ese sentido, pues también agradecerles que remarquen la rapidez que ahora tienen muchos procesos selectivos y que permiten agilizar la incorporación de personal a servicios públicos muy necesitados. En otro orden de cosas, sí que, bueno, no se puede dejar sin contestar cuestiones como que indique el portavoz de Ciudadanos que la bolsa fue directamente sacada por el concejal sin contar con la comisión o sin pasar por la comisión de turismo. Al borde de acabar una legislatura, que una persona que se le supone, pues ya una cierta experiencia y cierto baje en política diga que unas bases reguladoras de un proceso selectivo tienen que ir a comisión, es durillo. Esto es cuanto menos durillo. Las bases específicas de todos los procesos selectivos se aprueban en el marco de unas bases generales que se acuerdan entre los sindicatos y la Administración, que por cierto contaron con el voto favorable de Ciudadanos. Entonces, que diga que tienen que ir las bases a comisión. Yo no sé en qué ayuntamiento van unas bases reguladoras, unas bases específicas a comisión. Se decreta su aprobación y ya está. Por cierto, son bases que hacen los técnicos, no las hacen los políticos. También, y aquí sí que quiero, bueno, ellos me echaban en cara que utilizara un término proyectito para referirme al segundo ejercicio de este proceso selectivo. Pues bien, en este sentido sí que quería pedir disculpas, puesto que a lo mejor el término proyectito, a pesar de que lo usé de una forma coloquial, pues no es el adecuado para referirme a una fase de un proceso selectivo de una Administración. Y en ese sentido, pues sí que pedir disculpas, que no quería ni muchísimo menos desmerecer a ninguna fase de ningún procedimiento. Y simplemente, pues ha sido un, bueno, por deformación profesional, o bueno, es un proyecto de dimensiones reducidas, puesto que cualquiera que lea las bases verá que se refiere a la realización de un caso práctico, digamos, y de una extensión de diez folios por una cara. Yo cuando, bueno, cuando a mí me hablan de proyectos, yo entiendo otra cosa. Y, bueno, esa es la causa por la que yo utilicé ese diminutivo, un proyecto de dimensiones reducidas, adaptadas a la categoría del personal que nosotros vamos a incorporar. Entonces, en ese sentido sí que disculpa la utilización de ese término, pero lo que sí que no admito es que digan que eso es lo que permite acceder a un puesto en el Ayuntamiento. Eso es totalmente incierto y a lo he hecho me remito. El primer ejercicio, que consta de diez puntos, nadie lo ha aprobado. Ese proceso queda desierto porque nadie aprueba el teórico, digamos. Entonces, nadie ha podido pasar al práctico y el práctico solo cuenta con tres puntos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el peso del examen es un test que es totalmente aséptico y con un nivel de exigencia que, desgraciadamente, pues bueno, ha habido candidatos, ha habido tres candidatos que se han quedado muy cerca del aprobado, pero nadie ha aprobado. Entonces, ese proceso, como digo, queda desierto. O sea, tanta oscuridad que decían que había y tanto, pues ahí tienen la respuesta. Procedimiento, desierto. Y por último, y bueno, hay muchas cosas que se podrían comentar, pero digo, creo que es un tema que también ya aburre a la gente y yo tampoco quiero hacerles más... Bastante tienen ya, no quiero, digamos, atacarles más, pero sí que hay una cosa que no se puede dejar pasar y hay unas declaraciones. Yo entiendo que el señor Herbás está más alejado de la academia, pero que el señor Trujillo diga que se va a contratar a personas para repartir flyers, pues no es a la percepción que yo tengo de las personas que tienen una formación en ciclo formativo de grado superior, ni muchísimo menos. Las personas que se forman y que aquí se exigen están perfectamente, son las titulaciones habilitadas para ese puesto en la administración. Y es algo que tampoco decidimos ningún político, lo deciden, como digo, la estructura de la administración del Estado español. Y abundando un poco más en esa cualificación que se pide, ellos se empeñan en pedir una titulación determinada y no es algo, como digo, que se determine. Para ese puesto, la única titulación que se puede exigir es la exigida. No se puede pedir más ni menos. Y eso son cosas que están reguladas. Aunque ellos se empeñen y quieran vendernos, que debería ser un personal de otro tipo, las vacantes están en un nivel C1 de la administración, que son técnicos auxiliares de la administración especial, al que se accede con bachillerato o con formación profesional de grado superior. Lo que ellos quieren, que son diplomados, licenciados, etc., pues son otros niveles de la administración donde no tenemos vacantes. Entonces, nosotros lo que vamos es a cubrir unas vacantes, por cierto, de una RPT, también aprobada por su grupo. Con esto lo que quiero decir es que creo que hablan con un total desconocimiento. Y lo que más lamento, puesto que creo que no tiene mucho recorrido sus declaraciones, pero lo que sí lamento es que lo hicieran el día de antes del examen teórico. La oposición libre de bomberos conductores es inminente que se convoque el examen. Están todos los trámites concluidos. Habrá una resolución definitiva de los admitidos, son varios cientos, y es inminente que se publique y ahí figura ya la fecha de examen para el primer examen que es teórico y luego tienen un examen práctico. Se está trabajando, como comentamos, en una oferta extraordinaria de policía, que son plazas de nuevo ingreso, libres, oposición libre, y ahí pues estamos trabajando en ello, como se suele decir. No hemos podido todavía avanzar más en eso, puesto que hay que terminar, hay que ir cerrando temas. Gracias.